Este produce orina y conserva los líquidos y los electrolitos y pues desecha los que lo ocupa, mantiene un equilibrio ácido base de los electrolitos y en funciones endocrinas tiene la síntesis y secreción de eritropoyetina, que es la producción de electrolitos, la síntesis y secreción de renina y la formación de vitamina D3 y su unidad fundamental y funcional es la nefrona. En cortistológico el riñón cuenta con un polo exterior, que sería la parte de acá, y un polo interior y tiene una cápsula que sería el tejido conectivo reticular, una corteza, una médula, una pupila renal y acá podemos verlos más de cerca. Esto también es una foto de la corteza y la corteza se garantiza por tener glómeros. Es un glómero. La estructura, como yo les dijo mi compañera, se compone de tres capas, la cápsula, la corteza y la médula. En vivo un riñón cortado de la mitad se vería así. La cápsula es la línea que está cubriendo todo el riñón, literalmente es como una cápsula. La corteza sería esto, un cafecito claro que se ve aquí. Y esto se forma como extrañas más cafés oscuros, sería lo que es la médula. Aquí se puede ver en un corte cómo la médula hace diferencia de la corteza, porque no normalmente le voy a explicar por qué. En la corteza, está conformada por tejido conjuntivo denso irregular, es vascularizado y en este se encuentran lo que son los glómerulos, las cápsulas de Bowman, los porositos y los sanguíneos. Eso los vamos a explicar más a veces. Aquí hay otras imágenes de lo que sería la corteza. Aquí está la cápsula, la corteza. Estos azulitos, bueno, moraditos, chiquitos serían los glómerulos, los glómerulos, igual acá, con otro tipo de pinza. La médula, bueno, dentro de la médula de los riñones se encuentran los vasos sanguíneos, tubos con torneos distales y proximales. Aquí ya no se encuentran lo que son los glómerulos. Así se ven más o menos. Esto es de cerca, es un tejido epitelial cúbico simple, lo que Lorea, ese pues se llama, eh, tuvo medulares, no, rayos medulares, son rayos medulares, se les llama rayos medulares. Bueno, la unidad funcional que está dentro de los riñones es la nefrona. Es la que le da la, hay millones de nefronas, pero millones. Esta le da la, la posibilidad de filtrar, este, la materia de la sangre y producir lo que es la orina. La nefrona es todo un sistema que se compone por un corpúsculo renal, que es el que ya, ahorita mencionaron como glomérulo y su cápsula de Bumman, pero ahorita se los vamos a explicar desde adelante. Y el tubo renal que está compuesto por una serie de tubos, que es el tubo contorneado proximal, eh, sigue el tubo recto proximal que es la parte, que, la parte un poquito más recta por así decirlo y va a desembocar en lo que es el asa de Henle, que son unas tubitos un poquito más ligados. Da una forma de U y después sigue el tubo recto distal y termina en el tubo contorneado distal. Aquí está la imagen, aquí podemos ver el glomérulo alrededor de la cápsula de Bumman, este es el tubo contorneado proximal, y va atrás al tubo recto proximal, para terminar en el asa de Henle, y después ir al tubo contorneado distal y finalmente al conducto colector, que es el que va a llevar la orina a la vejiga. Bueno, aquí podemos observar un glomérulo, el tubo contorneado, el tubo contorneado proximal, tubo contorneado distal, y más adelante vemos cómo diferencian uno de los tubos, el glomérulo, el glomérulo, el glomérulo, el glomérulo es la ve capilar enrollada, del botellín o fenestrado, está formada de 10 a 20 asas capilares, y está rodeado por una cápsula renal o una cápsula de Bumman. La sangre entra por aquí, de este lado, por la arteria diferente, recorre todo la red capilar, y durante el recorrido va acercando, va acercando a todo el lado, va filtrando, y va saliendo aquí la vina primitiva, y se da por el tubo renal, y sale por la arteria diferente. Aquí tenemos un corte histológico, lo que es el glomérulo, que es la cápsula de Bumman, y este es el espacio de Bumman. La cápsula de Bumman está compuesta por doble paridad epitileal, la cual es la externa o la pariental, que está conformada por el epitilio plano simple, que es toda esta parte de aquí, y una visceral, que está compuesta por podocitos y sus procesos. En esta tenemos una imagen de corte histológico, en cual se acaba de ver todo lo que es el glomérulo, se ve la pared, que es el epitilio plano simple, esta que está aquí, el exterior, se ve el espacio de Bumman, y de este lado se ve lo que es la pared visceral, y podemos poner uno, aquí se ve como un capilar. Y los podocitos, como les había mencionado, es lo que hace la pared visceral, que se encuentra aquí, rodean todos los capilares, es un podocito, es el podocito de acá, y tiene prolongaciones que sirven como sostén para mantener a los capilares. Aquí está el podocito, como en esta imagen se puede ver el podocito, aquí se ven todas sus prolongaciones, y cómo van sostén el capilar sanguíneo. En esta otra imagen podemos ver lo que es un capilar, se ve el podocito, se ve una célula endotelial, y se ve una célula que es el mesenguel, que también les ayuda al sostén a los capilares. En esta imagen se puede ver aquí un podocito, acá tenemos una célula endotelial, este sería un capilar, el trúbulo contornado proximal, tiene una función de absorber macromoléculas, o medio de pinocitosis, transporta yones de sodio, y este epitelio cilíndrico cúbico simple, con microvisibilidades. Las microvisibilidades en este epitelio son diferentes a las otras que estamos acostumbrados a ver que es una línea, aquí se ven como si fueran pequeños pelitos. Tiene una característica esta de que cuando los ves en un corte histológico no se acasa a ver lo que es la luz, en este caso se ve pero casi nunca ves la luz. Y son muy adhesidófilos, quiere decir que se piñen de un color rosa muy fuerte. En esta imagen podemos observar lo que es un tubulo cotornado proximal, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro tubulo cotornado proximal, y esos serían los distales que se volvía a enseñar. Como les había mencionado, en la nefrona, esta parte se llama aso de género, es un tubito, que nos ayuda a filtrar lo que es la orina, por así decirlo, que viene para acá, y a retirar excesos de moléculas de agua y moléculas de cloro de sodio para finalmente pasar y filtrarse y poder volver a subir al tubo distal, al tubo cotornado distal y poder salir a la uretra. Bueno, las nefronas se pueden dividir en dos de acuerdo a la posición en la que se encuentran. Puede estar una muy corta en la corteza y una mucho más larga en la médula del riñón. Este, la más larga se llama yuxtamedular. Y bueno, aquí podemos ver, este es el aso de género, vemos que tiene un epitelio cilíntrico simple, este es un corte transversal, y este es solamente una parte. De acuerdo a, si lo vemos en un microscopio óptico podemos diferenciar generalmente dos tipos de células, pero con un microscopio electrónico se llegaron a descubrir que hay cuatro diferentes tipos de células. que es el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4. El tipo 1 son células escamosas sin prolongaciones, que en esta ocasión es una corteza, por ejemplo, y no tienen interdigitaciones entre ellas, como estas que como dos se combinan, o sea, como que se fusionan. Las células escamosas, el tipo 2 son células escamosas que tienen prolongaciones hacia la parte de arriba, se interdigitan entre ellas, y son como tipo, tienen un plegamiento del plasmalema basal, muchos plegamientos. El tipo 3 también son células escamosas un poco más aplanadas, y con menos prolongaciones que el tipo 2 y el tipo 4, son células escamosas, también con múltiples prolongaciones, como en el tipo 2, solo que no son tan marcadas, y no hay interdigitaciones muy fuertes. Bueno, aquí tenemos el tubulo contornado de estar, como les había mencionado, este tiene la característica de que se le ve la luz y no presenta las universidades, tiene la función de los sobrellones de cloro y sodio, sin embargo, de cloro y sodio, sin embargo, no es impermeable. Este, es menos acidófila, en comparación al tubulo contornado proximal, aquí tenemos una, es muy visible lo que es la luz, aquí tenemos lo que es el glomerulo completo de la cápsula de Bowman, aquí tenemos lo que es un tubulo contornado de estar, y un proximal, perdón, aquí tenemos un distal, aquí tenemos el otro distal, aquí también sería el proximal, tal vez el proximal, y esta pues la puse para que ustedes cuando lo chequen, pueden ver que tiene todos los nombres, lo que es los podocitos que son esos de aquí, aquí tenemos la cápsula de Bowman, el espacio que es la cápsula de Bowman, y los tubulos contornados proximal, y esta sería el distal, acá sería el tubulo distal, y las células de sanguíneas, así que son más vasófiles, así que se hacen. La encargada de conectarla y llevarla hacia el ureter es la pelvis renal, la pelvis renal se forma por los cálices mayores, la fusión de los cálices mayores y el conducto hacia el ureter es lo que sería la pelvis, y esta cuenta con tres capas, una mucosa que es de urotelio o epitelio de transición, transicional, una capa simposa que es de detectivo conectivo denso o laxo, y una capa muscular que se divide en dos en la capa externa que sería circular y la capa interna longitudinal. Acá podemos ver el epitelio transicional que sería la capa mucosa, el urotelio, la lámina propia o la capa simposa y el músculo longitudinal y el circular. Acá también podemos, pues se ve mucho mejor el urotelio y la acomodación del músculo y el tejido conectivo. Esta imagen solo la puse para que se observara el aumento de capas de epitelio transicional del ureter, no, de la pelvis renal hacia la formación del ureter. Otra parte del sistema excretor es el ureter, como ya les dijeron mis compañeros, es un tubito que se entra en la orina del riñón hacia lo que es la vejiga. Este, tenemos dos, ya que tenemos dos riñones, este, y llegan desde la pelvis renal hasta la vejiga, de los otros órganos que hemos estado viendo. Una capa mucosa, una capa muscular y una de adveneficia. La capa mucosa está cubierta por un tipo de epitelio estratificado, que es el transicional, o el inel, es el que nos había explicado el profesor una vez, que solamente se encuentra en lo que es la vejiga, ya que esta se expande y se contrae. Este, una capa, aquí, una capa muscular, que son, este, capas musculares, 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 longitudinales, circulares y espirales. Este, estos permiten el perisaltismo del ureter, desde la uña hasta la vejiga. Y la capa de adveneficia, la capa adveneficia, perdón, que está formada por puro tejido conjuntivo, que está recubriendo lo que es el ureter, y la isla del resto de los tejidos. Aquí es otra imagen, y se puede apreciar bien la capa mucosa, que es la marrosita, este de aquí, la capa muscular, y el tejido conjuntivo. Aquí es otra imagen, también, que se puede ver, el epitelio, el músculo, y el tejido conjuntivo. Bueno, yo les voy a hablar de la vejiga. Este, bueno, la vejiga es el receptáculo que va a recibir lo que es la orina. Esta, cuando está vacía, pues, no tiene tantos pliegues a cuando, no, cuando está vacía, tiene muchos más pliegues a cuando está llena. Este, la vejiga tiene tres orificios, dos para los uretres y dos para la uretra, que es donde va a utilizar la orina. Este, la región se llama trígono, esta parte es el trígono, donde están los dos orificios. Y bueno, cuando no hay orina, se supone que debe estar, debe tener este tipo de pliegues, donde las células están más relajadas, más gorditas, más grandes, la diferencia de cuando se llena y se estira, las células toman una forma más aplanada, y, ah, sí, aquí está, grueso, sombrillo, pegado, está listo. Y bueno, este, la vejiga tiene las mismas capas que el ureter, que los ureteres. Y, por ejemplo, quería ver esto. Aquí el ureter podemos ver lo que ya me explicó, ya explicó mi compañero, el rotelio, el tejido conectivo, las capas musculares, y aquí, este, quería hacer énfasis en el, la capa adventicia, que es tejido conjuntivo. En este caso, podríamos decir que es adiposo blanco, porque parecen, este, unir, este, adipositos uniroculares. Y es esto de, y bueno, lo que les decía, las capas de la vejiga están compuestas por la mucosa, la submucosa muscular externa, y la cerosa, o adventicia. Bueno, la capa, la mucosa, está hecha de piterio transicional, que se conoce como rotelio. La submucosa, o lámina propia, es tejido conjuntivo denso. La muscular externa, está compuesta de músculo liso, que a su vez se separa en interno longitudinal, medio circular, y externo longitudinal. Y, este, y la última capa, que puede ser adventicia, o rosa, que está hecha de tejido conjuntivo laxo. Este, como nos lo explicó hace ratito el profesor, cuando tenemos el mesotelio, que es una capa de células planas, de epitelio plano simple, podemos encontrar la cerosa, que es como una fina capa que va a rodear la vejiga. Si no está, pues tenemos la denticia. Aquí en este imagen de corte de vejiga, vemos estos pliegues, en este caso diríamos que está vacía. Aquí está el urotelio, el tejido conjuntivo. No, está ahí la bonita. Ya. El tejido conectivo es laxo. Aquí se supone que es laxo porque contiene una gran cantidad de fibroblastos, fibrocitos, células de colágeno, y hay menor cantidad de gel, a diferencia del tejido conectivo denso, donde podemos ver unas posolas más blancas, y hay menor densidad celular. Aquí se ve lo que es el músculo liso longitudinal. Sí, músculo liso longitudinal. Y aquí vemos la primera capa, la mucosa, el urotelio, el tejido conectivo laxo. O aquí podemos decir que es una gran cantidad de gel, fibras de colágeno, gran cantidad de gel, estas fibras de colágeno, estas células en forma de uso muy alargado, característicamente como el tejido conjuntivo.